Y aquí se toca la canción del judo dinámico Eres una estrella azul Y aquí se toca la canción del judo dinámico Y aquí se toca la canción del judo dinámico Y aquí se toca la canción del judo dinámico Y aquí se toca la canción del judo dinámico Y aquí se toca la canción del judo dinámico Y aquí se toca la canción del judo